En 1794 la muerte de su padre llegara a su infancia. A los 17 años fue a estudiar a Barcelona. Me voy a ir a colaborar al hospital de la Santa Cruz. Allí conoce al vicario del hospital, el padre Juan Mordani. Juntos, y en este año podrán andar a su hijo y a su hijo. Veo que vienes muy a menú y los enfermos te aprecian. Sí, es útil para los demás, es más un trabajo. Solo lo que sea, para que estén listos más o menos, podemos ayudarnos entre todos. Sí, trabajando juntos podemos conseguir que estés un poco mejor. Muchas gracias María, eres muy buena con nosotros. Siempre estaremos agradecidos. Gracias.